El guadalusano lleva a corto el pectoro que va sacudiendo la cabeza. Capacho en la cortometa, este es el último en el embarque de Isidro Usoy y la Guadalupana. Con el pozo doble español en las próximas estrellas, el pozo doble de la Virgen de la Bacarena. En toda media donde plaza se encuentra. Regresarla con un lazo, con un lazo de cinco estrellas. Con un lazo de cinco estrellas, señoras y señores. Banquero de casa. Y a Paúl el flaco Castillo. Fláula de bonito. Hará un buen toro siempre. Ahí su medicina que hace un buen banquero. El banquero de casa. El banquero de Chileano González. Antes muerto, cerrajado, dijeron los Castillos. Raúl Castillo. Ahí está en la curada. Se va, se va, se va, se va. De nombre de Guadalupana, el toro que ya fue bien lanzado. No lo cierran he visto, muchachos. El toro ha sido lanzado por la lupa dorada totalmente. Así que se encuentra todavía encelado en este gran ruedo. La gonzález. Erick Villasbondo ya la segunda. Ya la segunda, el cintón de los siete bares. Adelante, Caporales. Allá para que esto no sea mal tratado también. Los canos, amigos doqueros. Guadalupano llegó por nombre. Indiscutiblemente, el punto, la diena y el aplauso le corresponden a Paul Castillo. Vaquero de casa, presente en esta noche. El toro de cinco estrellas, ejecutado ya por Paul Castillo. El toro de cinco estrellas, bien puesto. Garrojo del toro, siempre hay un buen maquero. Silencio González, doble excepción. Ahí lo demostró Paul Castillo. El toro ya va siendo segurado, pero no ha regresado totalmente. Así que, no pierdas la vista, muchachos, o sea que el toro sea retirado. Rancho del Cementerio ya preparado allá. Rancho del Cementerio.